Bajo la premisa de revisión de todo lo actuado y desconfianza en todo lo que se deje, el presidente electo de Argentina Javier Milei ha instruido a las nuevas autoridades del gobierno entrante a examinar minuciosamente cada uno de los acuerdos presupuestos por el ministro de defensa saliente Jorge Tainá para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Según fuentes calificadas del equipo de Milei, la intención es analizar con extremo detalle cada uno de los acuerdos que defensa dejará en marcha para la adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. Los planes de transición incluyen la evaluación de cada informe sobre las acciones tomadas hasta ahora por el gobierno de Alberto Fernández. Hasta el momento no ha habido contacto entre los representantes de Milei y el ministro de defensa para acordar una transición. Se ha revelado que Tainá planea dejar en marcha un esquema de contratos con varios países para la compra futura de equipamiento militar, sin desembolso de fondos hasta dos años después de asumir el nuevo gobierno. Vamos a dejar todo prolijo y encaminado para que el nuevo gobierno siga adelante con el equipamiento de las Fuerzas Armadas. De ellos dependerá todo lo que quieran hacer. Declaró una llegada del ministro Tainá al tronista. El gobierno saliente ha justificado sus avances en las negociaciones internacionales para la compra de equipos en la asistencia del Fondet, traído durante la gestión de Agustín Rossi en defensa. Este fondo contempla un porcentaje del PIB que aumenta cada año, siendo el 0.80% de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual del sector público nacional este año. Entre los proyectos en marcha se destacan las conversaciones con la empresa francesa Naval Group y la alemana Tinsel Group para la posible compra de un submarino, así como los estudios técnicos para la adquisición de aviones cazas supersónicos, con opciones como los F-16 de Estados Unidos, los F-17 de China o los Tethat Hap de la India. La intención del gobierno era cerrar un contrato por la compra entre 12 y 18 aeronaves supersónicas para las Fuerzas Armadas, aunque no fue posible. La idea de la actual gobierno es dejar los estudios técnicos para que firme un financiamiento a largo plazo con dos años de gracia. El Ministerio de Defensa también ha avanzado en la compra de aviones P-3 Orión de Noruega para patrullaje en el Atlético Sur y la adquisición de vehículos blindados a ruedas de Brasil, como el Guaraní, como opción principal. Además, se prevé dejar firmados contratos para la modernización de equipamiento militar de patrulleros oceánicos multipropósito, o OPB, y para la adquisición de un buque polar con un acuerdo avanzado entre el astillero estatal Tanador y la finlandesa Kerr Artis. Y bueno garras, hemos llegado al final, no olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.